Puedes ver lo que veo Puedes ver lo que veo Veo rayos, luego crueldos Algo aquí se está moviendo Muertos, cobran vida otra vez Creo que hoy vamos a ver otra resurrección Veo señales y rodillos Puedo ver colores vivos Muertos, cobran vida otra vez Creo que hoy vamos a ver otra resurrección Despiértate, tú que duermes Jesús vive y con Él vivimos Aleluya, Él ha ganado Y la muerte ha derrotado Muertos, cobran vida otra vez Creo que hoy vamos a ver otra resurrección Despiértate, tú que duermes Jesús vive y con Él vivimos Paraíso está abierto Jesús vive y con Él vivimos Despiértate, tú que duermes Jesús vive y con Él vivimos Jesús vive y con Él vivimos Paraíso está abierto Jesús vive y con Él vivimos Jesús vive y con Él vivimos Si ves lo que veo La tumba vacía Sabemos lo mismo Que todo posible Puedes ver lo que veo Puedes ver lo que veo Puedes ver lo que veo Los señales, libro mío Puedes ver lo que veo Veo rayos, hoy no puedo Puedes ver lo que veo Amor y se está moviendo Despiértate Tú que duermes Jesús vive y con Él vivimos Paraíso está abierto Jesús vive y con Él vivimos